...del perdón a Vilma Palma e Vampiros. Están en un asomándose, el cura habla por arte rey, me dijiste pásame a buscar, yo solo pienso en no verte más. Yo te pido por favor, no me busques, vos solo tenés, me abroches, y tengo un pique para trascuchar, me dijeron que no hay nada igual, así todo lo podés. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Básame más quinto, se vino la pachanga! ¡Dale, mi lado, no pares nunca más! Los chicos se quedan, si la noche es larga, las chicas se dejan, se quito, se acabó. Los vampiros salen a volar, rima, palma, mira la TV Y mostré, hice que te iba a matar, no sé el verano que ya te insoló Y yo te pido por favor No me voy, y vos solo tenés La música me sienta bien, la arena caliente me quema los pies Aquí todo está muy bien Oh, 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 oh Bájame más, tinto, se vino la pachanga Vale, pelado, no pares nunca más Los chicos se quedan si la noche es larga Las chicas se lejan si el tiempo se acabó Pero, ¿qué haces? Te vas, no te volvés Entonces en un momento no sabés lo que querés No tenés tiempo para ver Te digo que estoy nuevo, pero vos no me creés Yo no sé si te vas a ir Yo solo te miro, yo solo te pido salir Bájame más, tinto, se vino la pachanga Vale, malgrado, no pares ¡Gracias!